El desarrollo de acciones contra la delincuencia común y la prevención el Departamento de Policía Magdalena Medio a través de las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y las diferentes capacidades institucionales lograron durante el fin de semana un total de 19 capturas por delitos como tráfico, porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y asimismo se incautaron un total de 850 dosis de estupefacientes, tres armas de fuego, tres armas blancas, la recuperación de un vehículo tipo ambulancia, una motocicleta que figuran hurtadas. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana un total de 275 llamadas que ingresaron a la línea de emergencias 1-2-3 de las cuales 252 corresponden a casos o motivos de policía. De estas, 74 son de atención a riñas en zona urbana y 37 por alteración a la tranquilidad.